Grandiosa feria en Apapantilla Jalpa Pabla Fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria Del 28 de Enero al 4 de Febrero Invita el presidente municipal Nicolás Galindo Pérez Tendremos fabulosos espectáculos para ti y tu familia Coronación de la Reina de Feria Función de Lucha Libre Teatro del Pueblo Concurso de Lazo Rápido Y mucho más Y para cerrar con broche de oro El 4 de Febrero En el lugar de costumbre A partir de las 2 de la tarde Sensacional rodeo Totalmente gratis Se presentan los toros desmadrosos Del Rancho Capilla de Guadalupe De Gilbo Batilla Mano a mano Enfrentando a la número 1 del estado La selección veracruzana Rancho Las Cuatas de Fabián Flores Además el show cómico De La Perra Sucia La presencia de la Tecnobanda The Boys Y por la noche Y por la noche A las 9.30 en punto Bailazo de clausura Pero te digo vete Amor te digo vete Llega lo que estabas esperando Primera vez en este lugar se presentan Los Reyes de la Combia Andena Los Asquis Los Asquis Vienes y te vas Regresamos Los Asquis Tocando sus más grandes éxitos Niña de ojos negros De boquitas tan bonitas Alternando con todo su ritmazo La Tecnobanda The Boys ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Con un chaval Que está de chulo Y que tiene coche The Boys Y calentando pista El inalcanzable Sonido Evolución No te lo pierdas Entrada general Cuatro productos de la canasta básica O paga en preventa Solo cien pesitos En taquilla Un poco más Canquea o compra tus boletos En la presidencia municipal Grandiosa feria En la papantilla Jalpan Puebla Del veintiocho de enero Al cuatro de febrero No puedes faltar Invita El presidente municipal Nicolás Galindo Pérez Asiste y diviértete Te esperamos Te esperamos Te esperamos Ay mi corazón Ay mi corazón Ay mi corazón Ay corazoncito Ay mi corazón